La Ventana, un programa con Javier Sardá y el señor Casamayor. La Ventana, un programa con Javier Sardá y el señor Casamayor. Muchos fans. Sí, vamos a ver, de 4 a 7, en la cadena SER. Cada día, sí. La Ventana. Eso. Eso es. Sí. Con el señor Casamayor. El señor Sardá. Servidor de ustedes.